Aquí damos inicio, está la campal, la primera eliminatoria para sacar a los nuevos campeones nacionales de tercias. Vámonos, abre la puerta, Mickey Lee, se está yendo, se está yendo, aún no se va, no toca la tarima, atención, tirando a Stars Junior, y después viene Luciferno, y se va Luciferno finalmente. Vamos a ver quién enfrenta a la tercia de Luciferno, ya estaremos conociendo el futuro, el destino, ahí está Pólvora, capitalino que es atacado por el mexiquense Stars Junior. Atención, la gran final, la lucha de campeonato próximo 24 de abril, en streaming a partir de las 5.30 a tarde tiempo del centro de México, y ahí están los dos científicos golpeando la vanidad de Pólvora. Súbete, vámonos, se va o no se va, se va o no se va, toca o no toca, el frío y lo has puesto piso. Esto le aprovecha Pólvora, Mickey Lee, así el capitalino explota. Arremete con fuerza, está enfrentando a un divino lagunero, viene por más, y está en zona peligrosa, y ahí aprovecha. Ahí está ya, Star Junior le da impulso, y sale Pólvora. Eso ya terminó. Exactamente, ya están las dos científicos. Sí, caliente. Ahí todavía consigue enganchar, y lo único que trata de poner orden en esta batalla. Pero eso ya terminó, Mickey, vean los dos, se castigan fuertemente, se están desvaneciendo, Star Junior, Black Panther.